Mira, mi amor, esto es un niño y este eres tú. Si el niño te pide que sea su novia, lo matas, porque él te va a romper de corazón. Lo despelleja, lo descuartizas y si no, lo hacen tus tíos. ¿Me entendiste, muchacha? Si no tengo novio, ¿papá será feliz? Sí, muy, muy feliz. Ok, entonces no tendré novio.